¡FREECON DAY! Voy de camino a Ben & Jerry's porque hoy es ¡FREECON DAY! ¡FREECON DAY! ¡FREECON DAY! Este... Lleva un año ese video de Free Con Day que estuvo bien cool porque comí un cono osea comí dos conos. ¡FREECON DAY! Hoy será uno nada más, a menos que cuando llegue a casa convenza a mi hermana de ir a algún otro Ben & Jerry's Al de Torrimar y al de Condado Solo Ben Sí. Pero vamos por ahí de camino La fila se ve huge Bueno, estamos en la fila para coger con nuestro cono gratis y mientras estamos esperando en la fila les voy a enseñar la bicicleta que se compró Ellis está bien brutal mmmm se desmonta osea no se desmonta se dobla la la demostración si quieres es verdad que... si o no pam 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 Hay que quitarle esto como se puso en Brasil. Lo duras atrás. Y aquí le echan los poquín bien las estas por atrás. Ya se acabó. Pero ven que es brutal. Está brutal. O sea, por lo menos cabe debajo de un escritorio. Exacto. Quiero una. Quiero una. El Brasiel. El Brasiel. Exacto. Esto va aquí. El Brasiel es para aguantarla. No solo es para... ¿Cómo es para aquello? Es como un Brasiel. Los Brasieles aguantan los senos, ¿verdad? Pues esto... Aguanta la bici. ¡Ahhh! ¡Failed! ¡Ahhh! En el video dan el vidia, man. Llevo ocho horas. Ahora, ahora. Me van a dar mi pastilla. Me van a dar mi pastilla. ¡Ahhh! 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 ¡Fricone Day! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya te dijo. Ahora me iré a casa. A ver qué me dice mi hermana. Para la lancha. ¿Vas para la lancha? ¿Sí? Voy a ir a coger la guagua. ¿Por qué? Porque después voy a coger el tren. ¡Ahhh! 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 ¡En serio! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!